Estamos ok. Le damos la bienvenida entonces a estos amigos del Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes. Buenas noches. Nosotras somos del primer ciclo básico de Liceo Experimental UMAG. Que la pasen bien viendo este festival en la Patagonia. Gracias. La Patagonia La Patagonia La Patagonia La Patagonia Te invito a descubrir la sensación del ser del sur. Mi alma se cobija entre tus brazos. Tu ternura se hace canto y hoy quisiera compartir. Yo te ofrezco una ilusión. 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 Cielo, viento y mar. Cielo, viento y mar. Cielo, viento y mar. Un fuerte y cariñoso aplauso entonces para estos amigos y amigas del liso experimental que nos han acompañado el día de hoy. Y cuando digo amigo, además me refiero a Luis Gómez Venegas, a quien le hacemos entrega también de un presente. Este vejero además que recrea sin duda la imagen del protagonismo, del esfuerzo, del esfuerzo y la paciencia que sin duda debe tener un maestro, un docente, donde sin duda se conjuga también hoy día el verbo de la música. Porque son muy importantes, son el pilar de la semilla del folklore y quizás uno de ellos será el próximo artista a presentarse en próximas ediciones. Queremos entregarle un reconocimiento a Luis Gómez, al profesor que nos acompañe, para llamar a Karina Gutiérrez quien hará entrega de este reconocimiento, de esta gran presentación en esta trigésima octava versión. Muchas gracias profesor. Muchas gracias Luis. Un gran aplauso también para el profesor. Gracias Karina. Primera virreina de las invernadas 2018. Muchas gracias Karina. Al gran ovejero. Reconocimiento para el Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes. Amigas, venga por favor, venga profe, póngase bien adelante y aprovechen de tomar una buena foto, ¿cierto? Sáquense una foto. Donde sin duda además, en esta noche hemos tenido la suerte de poder disfrutar de las canciones y de estos compases jóvenes que hablan acerca de la sabia nueva. porque se lo merecen. Porque se lo merecen. Ellos fueron los representantes del estudiantil de la canción de folclor en esta oportunidad de la trigésima octava versión. Muchas gracias amigas y amigos, muchas gracias profe por vincular el folclor con nuestros niños.